Salmo 20 Queridos hermanos los invitamos a que nos acompañen en esta corta oración que hacemos con mucho amor. Oh Señor, bendito y alabado seas, tú que le diste la victoria a Cristo y lo coronaste, te pido que me otorgues los deseos de mi corazón, para que con ellos pueda glorificarte y así poder ser verdadero testimonio de tu poder, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias queridos hermanos por acompañarnos a meditar este Salmo 20. Recuerden activar la campana de notificaciones para que todos los días sigamos alabando a nuestro Padre Dios. Sigamos unidos a Cristo.